Yo le quiero agradecer a mi mamá en el alma. Me ha apoyado cuando estoy triste, me consuele y a veces me regaña, pero de esos regaños yo aprendo. Mi consejo es que sean felices con las personas que uno ama. Hay que aprovechar el momento donde tienen a su mamá. No hay nada más bacano que abrazar a alguien que uno ame. Te amo, mamá, y yo a ti, mi amor. Te amo, mamá, y yo a ti, mi amor. Sé que un día no me aguanto y voy y te miro. Y te lo digo a los gritos y te ríes y me tomas por un loco atrevido. Hoy no sabes cuánto tiempo en mis sueños has vivido. Ni sospechas cuando te nombré. Y yo, yo no me doy por vencido. Y yo quiero un mundo contigo. Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro. Una señal del destino. No me canso, no me rindo, no me doy por vencido. Este silencio esconde, demasiadas palabras. Y yo me dejó, pase lo que pase, seguiré. Y yo, yo no me doy por vencido. Y yo, yo no me doy por vencido. Y yo, yo no me doy por vencido. Y yo quiero un mundo contigo. ¡Vamos! ¡Vamos!